Sean todas y todos bienvenidos a una audición más de especiales 15 UCR. Hoy conversamos sobre herramientas para promover la resiliencia en niñas, niños y adolescentes desde la lectura y el arte. Recibimos a la señora Margot Arley Fonseca, quien es licenciada en lengua inglesa, máster en administración educativa por la Universidad de Costa Rica y ella es la encargada de la cátedra de lengua y cultura inglesa de la carrera enseñanza del inglés para primer y segundo ciclo de la UNED. Y la acompaña el señor Mauricio Arley Fonseca, quien es docente catedrático del área de literatura de la sede occidente de la Universidad de Costa Rica, además psicoanalista y cuenta con un doctorado en lenguas y manifestaciones artísticas y literarias de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a comenzar hablando del libro que ustedes tienen en coautoría. Este es el libro Si vas conmigo ya no me da miedo. ¿De dónde surge la idea de escribir un libro centrado en la resiliencia y específicamente orientado en personas menores de edad? Sí, Valeria. Bien, inicialmente es esto, ¿verdad? Que soy profesor de literatura, pero ya posteriormente al empezar a ejercer en terapia, en consultorio privado, desde el psicoanálisis hay muchas relaciones entre literatura propiamente y el psicoanálisis. Ya Simon Freud, por ejemplo, señalaba esto de cómo los pacientes cuando él publicaba sus casos clínicos decía que, para sorpresa a él, muchos lo leían como si fuesen historias de ficción, como si fuesen cuentos. Entonces, esto es ya como si lo ponemos en términos de un antecedente de cómo se percibe, por ejemplo, un relato cuando una persona sufre alguna situación, cómo lo cuenta. Es algo ahí que parece que colinda con estos discursos, con las tramas literarias y es un poco esto lo que en términos del ejercicio clínico uno mismo llega a ejercer. Porque inclusive hasta cuando hay situaciones difíciles que se pueden presentar durante la vida, en el caso de un ser humano, estas referencias literarias pueden ayudar a vernos como en perspectiva, desde fuera. A veces, ya cuando se está en el mismo centro de una situación conflictiva, pues cuesta un poco ver esa luz. Entonces, esto de trabajar cuentos de resiliencia ha sido como parte de esa conexión entre el ejercicio de la docencia con el ámbito de la literatura, pero ya en términos de la práctica, en mi caso, ya conociendo que previamente se había percibido esta correlación literatura clínica-psicoanalítica y en mi caso, en el ejercicio práctico, me doy cuenta que también hay personas que toman decisiones a partir de lo que leyeron de un libro de literatura, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas que uno empieza a relacionar y a darse cuenta que hay algo que puede ayudar a que una persona se libere de ciertas situaciones y el enfocarlo en niños es porque precisamente es eso, si trabajamos desde las bases de una sociedad, la esperanza es que más adelante situaciones conflictivas que vemos hoy socialmente puedan ser distintas, porque vamos heredando toda una serie de complicaciones a las futuras generaciones porque no las hemos resuelto. Entonces, también un poco esto de cómo acercarnos a la infancia, a la adolescencia, es como un intento de aportar algo a la sociedad y que, claro, verdad, hasta para una persona adulta leer un libro con estas características de situaciones difíciles como lo puede ser un abuso sexual, situaciones de racismo, el autismo, como esto en las dinámicas escolares se convierte hasta un tema para bullying, para hacerle a algún niño, alguna niña, situaciones donde también está la relación con las drogas, la violencia intrafamiliar, la muerte de una mascota, que son historias de ese tipo que contamos en el libro. Entonces, si bien los personajes están construidos en un contexto de que están en la infancia y son en distintos lugares de Costa Rica, una persona adulta puede reconocerse dentro de distintas de esas tramas que se generan. Don Mauricio, y este punto a mí me parece muy interesante, de hecho, quisiera que Doña Margot nos hable un poquito sobre este tema, porque el libro justamente se compone por una serie de cuentos cortos, entonces, ¿cuál es la decisión metodológica, por decirlo de alguna forma, por la cual ustedes deciden enfocarse en los cuentos cortos y qué otro tipo de obras pensaron o siempre estuvieron como convencidos de que eran cuentos, lo que querían hacer? Sí, bueno, mi hermano ha tenido la experiencia de trabajar incluso con niños de edades de 5, 6 años, incluso menores de esas edades, y él trabaja con otro tipo de textos, ¿verdad? Incluso utiliza mucho el juego, básicamente pone a los niños a dibujar, a colorear, y a partir de las conversaciones que él tiene con ellos es que logra descifrar algunas situaciones que los niños deben de resolver a nivel clínico. En el caso nuestro, como nosotros queríamos trabajar con una población que tuviese las capacidades lingüísticas también, ¿verdad? Tuviese esa facilidad de poder expresar emociones, ya verbalizándolas, ¿verdad? Entonces decidimos trabajar con cuentos. Los cuentos tienen esa característica de que son muy enfocados en una trama, ¿verdad? Tienen un desenlace y por medio de ellos es que uno puede trabajar ciertas temáticas que, como decía mi hermano, sufren los niños, ¿verdad? Sufren a veces en silencio y no saben cómo trabajarlos de manera oral, ya sea con sus padres o con sus profesores de clase, ¿verdad? Entonces los cuentos nos permiten eso, ¿verdad? O sea, trabajar con personajes que son ficticios muchas veces, son inspirados en historias que mi hermano ha podido conocer en su clínica. Entonces eso nos ha permitido trabajarlo como un puente para generar esos espacios de diálogo con niños que tengan esas ya habilidades lingüísticas y logren expresar sus emociones de manera más articulada, por así decirlo. Y este punto es súper importante también porque no solamente el libro, ¿verdad? Y los cuentos en sí permiten que niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Se identifiquen con estas situaciones, sino también, como lo dice don Mauricio, nosotras y nosotros como adultos, ¿verdad? Porque nos da una serie de habilidades y herramientas como la comunicación asertiva, como la escucha activa, ¿verdad? Para que lo podamos implementar dentro de nuestra vida diaria incluso. Y desde ese punto también esto es algo muy importante para ustedes desde la psicología y el psicoanálisis, ¿verdad? Sí, claro. La intención también ha sido eso, ¿verdad? Que pueda generar un impacto práctico, real, ¿verdad? Porque solo el hecho de cuando más de una persona me ha contado que al irlo leyendo, pues ha llorado, ha tenido que detenerse, por ejemplo, en la lectura, porque sabe que eso le ha tocado su propia historia. Entonces, son esos procesos que generan esa noción a la persona de que aquí hay algo, de que aquí hay una herida, ¿verdad? De que hay un aspecto en que yo puedo reconocer este dolor del personaje. Sé que es ficticio, pero sé que hay un verosímil en todo esto. Ya el mismo García Márquez en sus novelas, por ejemplo, él mismo comparte esa referencia de que muchos de esos personajes están construidos en personas que él conocía, en sus historias de vida, porque a él le gustaba escuchar mucho a las personas, a distintas personas. Entonces, claro, este trabajo, ¿verdad? Los nombres de los personajes y los lugares y todo esto, ¿verdad? Lo que hay es un tipo de sublimación, de metáfora, etcétera, ¿verdad? De distintas situaciones, pues, de casos que he leído en libros o también en la parte práctica. No, y este tema también es algo que vamos a profundizar en el segundo bloque, porque justamente vamos a adentrarnos en ese mundo de los cuentos. Les recuerdo que ustedes están en sintonía de especiales 15 UCR. Ya volvemos. Estamos de vuelta en especiales 15 UCR conversando con Margot Arley Fonseca y Mauricio Arley Fonseca, quienes son autores de libros Si Vas Conmigo Ya No Me Da Miedo. Doña Margot, cuéntenos, ¿cuál fue el acercamiento que ustedes tuvieron hacia las niñas y los niños? ¿De qué forma participaron y también cuál es la razón que ustedes toman para esta población en particular? Ya me comenta un poco usted anteriormente el tema de que ellas puedan expresar, ellas y ellos lo expresen libremente. Pero entonces, ¿cómo fue que participaron? Muchas gracias por la pregunta. Yo le decía a Mauricio en la primera etapa de esta, cuando estábamos trabajando con los cuentos y los ejercicios, que era muy importante conocer cómo es que el niño percibía esos cuentos, ¿verdad? Revisar el lenguaje, revisar el vocabulario, revisar si las oraciones estaban ajustadas a las habilidades que los niños han desarrollado, en especial entre los 10 a 13 años aproximadamente. Entonces, nos dimos a la tarea de compartir los cuentos previamente con niños, que leyeran los cuentos, nos ofrecieran sus puntos de vista, si encontraban palabras que tal vez no conocían, si sentían que había alguna sección que necesitaba corregirse o mejorarse o aclararse. Entonces, para nosotros siempre fue muy importante conocer esa parte, ¿verdad? ¿Cuál era la visión? ¿Cómo recibía al niño en la edad, verdad? Meta que estábamos trabajando y saber de qué manera podíamos mejorar el producto. También sentimos importante que necesitábamos contar con ellos, o sea, que se visualizaran esos niños en los cuentos. Entonces, los invitamos a que leyeran los cuentos y que ilustraran los cuentos. Entonces, en el libro las personas pueden encontrar básicamente dibujos de niños, ya sean de acá de Costa Rica o de afuera, y que crearan esos dibujos a partir de lo que ellos conocían del cuento, cuál era la idea principal del cuento, cuál era la sección que más les gustó, e incluso en redes sociales compartimos como una especie de concurso para saber cuáles niños, ¿verdad?, querían participar y enviar sus ilustraciones. Entonces, fue muy bonita esa etapa porque no es solamente nosotros trabajando, ¿verdad?, como autores del libro a partir de nuestra visión o de nuestro background, sino que era también ver cómo los niños recibían esos cuentos y cuál era su reacción y cómo de alguna u otra manera hasta el arte lo podríamos incorporar para que fuera un complemento de los cuentos. No, por supuesto, el involucramiento fue muy activo, entonces, de esta población. Y ahora me gustaría comentarle un poco a don Mauricio y que él nos cuente. Entonces, ya hablamos de la parte de la población meta, niñas y niños. ¿Cuál fue la recepción docente o cómo ustedes se acercaron a esas maestras y esos maestros y cuál ha sido la experiencia que han tenido hasta el momento de poder implementar este libro en centros educativos? Sí, Valeria. El libro, bueno, fue publicado en Valladolid, España. Pues me lo entregaron a finales de junio, que asistía a un par de congresos y ya los traje a Costa Rica. Pude traer unos 50 ejemplares que lograron venderse en un mes. Entonces, por eso es que también ahora estamos trabajando en una segunda edición, más bien, donde se van a insertar dos nuevos cuentos. Uno acerca de la temática del suicidio y otro también de las situaciones que jóvenes, también más adolescentes, pues pueden generar como parte de un cambio en una sociedad. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, etcétera, ¿verdad?, están ahí para acatar, para seguir indicaciones y no proponer. Y eso es un poco el saber que también estas poblaciones nos tienen mucho por enseñar a nosotros como personas adultas, inclusive en términos de las políticas de un país. El tema es cuando asumimos una posición adultocentrista y olvidamos, ¿verdad?, cuáles son nuestros propios orígenes y que inclusive en algún momento fuimos ignorados. Entonces, esto que señalaba mi hermana acerca de los dibujos infantiles en el libro era un poco esto, porque la resiliencia tiene que ver con ese posicionamiento de la autoridad de la persona, es la encargada, ¿verdad?, también de realizar acciones como parte de su proceso de transformación. Y cuento todo esto porque ha sido reciente esta publicación del libro y por lo tanto no hemos podido todavía ir a las aulas, porque sí, claro, es parte del interés que tenemos nosotros e inclusive hasta en el mismo contexto universitario, ya he hablado con otros compañeros de distintas disciplinas para hasta hacer proyectos interdisciplinarios de la resiliencia. Entonces, estamos parte de este proceso. Ya con más ejemplares, en esta segunda edición que haríamos, podríamos tener un mayor impacto en distintas comunidades escolares, inclusive divulgación a través de la misma universidad, como parte de un impacto social, que eso es lo que interesa, que no sea un libro que se queda ahí en un instante, sino que una persona pueda darse cuenta que en su proceso de lectura puede advertir toda una serie de condiciones de transformación. Te pongo un ejemplo que se cita en el libro, que es de una canción, porque aquí no se trata solamente de algo literario, didáctico, etc., sino que también incluimos códigos QR que nos remiten, por ejemplo, el caso de una canción, y ahí sucedió en Argentina esto, que en una clase estaban pasando la canción y que trataba acerca de los silencios que hacen mal. Entonces, esos silencios que hacen mal, ¿verdad?, tenían conexiones con un abuso sexual. Y a partir de eso, un niño en el aula levantó la mano y contó lo que le estaba pasando, y por allá otra niña también. Entonces, es esto, de cómo a través de las artes, y no hablamos de solamente literatura, música, etc., ¿verdad?, pintura, una persona puede decir, a mí tal cosa, y he estado en silencio. Entonces, es eso, ¿verdad?, lo que guardamos, y eso al final va pesando y pesando. Entonces, la intención con el libro es que pueda haber una identificación de qué es aquello que ha sucedido, para buscar esos tutores de resiliencia, que es un concepto que se trabaja a partir de Ciro Nick, que es uno de los que he leído con mayor avidez, y es que sea esto una invitación a un proceso de transformación. Y además, dejarle la sala abierta, por decir así, para que nosotras y nosotros como adultos hagamos, pues, este proceso de introspección al final del día, ¿verdad?, de eso se trata, porque de repente nosotras y nosotros no tuvimos la posibilidad de ir a terapia hace muchos años, ¿verdad?, no estaban nuestras posibilidades económicas, y ahora sí podemos hacerlo. Entonces, bueno, el libro obviamente es una invitación para eso, y de eso vamos a hablar en nuestro tercer bloque, justamente. Recuerde que usted está en sintonía de Especiales 15 UCR. Ya casi regresamos. Continuamos en este tercer y último bloque de Especiales 15 UCR, conversando sobre resiliencia en niñas, niños y adolescentes a través de la lectura y el arte. Nos acompañan Margot Arley Fonseca y Mauricio Arley Fonseca, quienes son autores de libros, Si vas conmigo ya no me da miedo. Vamos a hablar de un tema muy importante. Costa Rica tiene una situación en términos educativos y de aprendizaje pues bastante apremiante y problemática, ¿verdad? El último informe de Estado de la Educación nos dice que la población infantil y adolescente tiene serios problemas en comprensión de lectura, habilidades de lectoescritura. ¿Cuáles son algunos de los ejercicios y herramientas que encontramos en el libro que nos ayudan a fortalecer estas capacidades? Sí, este libro, aparte de que claramente incluye los cuentos, busca que de alguna manera la persona, ya sea el padre de familia, madre de familia o tutor, ¿verdad? Si estamos hablando de algún sistema educativo, sepa exactamente cómo es que puede abordar los cuentos con los niños en las edades meta que estábamos proyectando, trabajar. Acá lo importante es que la persona comprenda de que no es solamente decirle a un niño siéntese acá, acompáñeme a leer un cuento, sino que la persona sepa exactamente cómo es que tiene que abordar ese cuento. Entonces, algo muy interesante que ocurre al leer cuentos o narrativas con niños es que estos niños tienen que prepararse y tienen que estar claros de cuál es el contexto, cuál es el contenido, si puede anticipar cierto contenido en el cuento o la narrativa, si puede hacer predicciones, si puede incluso participar de algún diálogo abierto, si hay algún ejercicio más lúdico que pueda trabajar con el padre, la madre o el tutor. Todo eso tratamos de abordarlo en el libro. Entonces, me di a la tarea, en este caso, de ir identificando cuáles estrategias de lectura se podían trabajar con niños. Entonces, lo que hicimos fue trabajar tres etapas, que en este caso sería antes, durante y después de la lectura. Y en cada una de estas etapas podemos encontrar diversas estrategias de lectura. Entonces, esto es algo muy rico porque el niño, básicamente, desde el cuento uno, encuentra X cantidad de estrategias que después no se repiten en el cuento dos. Entonces, en esta parte buscamos que el libro sea motivador, ¿verdad? Que sea interesante, que no aburra, porque claramente al niño hay que motivarlo para que lea. Entonces, por ejemplo, en la etapa inicial, que es antes de la lectura, algunas estrategias que trabajamos es, por ejemplo, establecer el motivo principal que expone el texto, expresar una emoción, revisar las propias experiencias, familiarizarse con el lenguaje, activar existente conocimiento acerca de la cultura. Y también en la etapa durante la lectura, el niño perfectamente puede trabajar estrategias como seguir el orden de las ideas, reaccionar, ofrecer opiniones, comprender la información, tomar notas y también predecir la siguiente parte del texto. Y en la última etapa, es acá donde el trabajo se hace cada vez más rico, ¿verdad? Más enriquecedor, porque entonces invitamos al niño a que debata, a que ofrezca puntos de vista, e incluso a que produzca, ¿verdad? Puede producir cuentos, puede escribir canciones, puede explorar otros materiales en sitios, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano estaba explicando de que ellos los dirigimos a que vean, por ejemplo, documentales, entrevistas, canciones. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De que el niño parta desde una etapa inicial antes de la lectura y concluya con diversos ejercicios para finalizar con esa experiencia de lectura. Este tema muy interesante, ya casi no nos queda tiempo, pero me gustaría darle la palabra a don Mauricio, de repente, para que usted nos cuente desde su experiencia, bueno, y trabajando con su hermana, cómo incluso podemos aplicar en Costa Rica una política pública y un sistema de protección, en realidad, de niñez y adolescencia, como ustedes lo mencionan en el libro, así de claro, con impacto humanístico y que tome en cuenta la voz de los menores. Porque, si no, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo lo podemos implementar? Sí, Valeria, definitivamente esto es un trabajo que requiere involucrar distintos actores. Por eso te decía un poco la intención, que esto sea como un texto, por llamarlo así, una evidencia material de cómo se puede expresar la resiliencia, que es el concepto central dentro del libro, ¿verdad? Por eso es título central, cuentos de resiliencia, si vas conmigo ya no me da miedo. Porque este concepto de resiliencia, cuando uno analiza, los especialistas que han tratado este tema, hablan de la involucración de artistas, inclusive deportistas, gente de teatro, danza, etc. Porque una parte es lo epistemológico, que podríamos pensarlo desde la psicología, al psicoanálisis, filosofía, etc. Esto de cómo mediar el mensaje, la didáctica, tiene un papel importantísimo. Pero claro, no nos podemos quedar ahí. También tenemos que acercarnos a esta parte política, ¿verdad? Ahora, pensemos a nivel de nuestro país, una asamblea legislativa, el mismo Ministerio de Educación Pública, donde a veces las estructuras pueden ser muy rígidas, pero si más allá de un tema de poder, nos damos cuenta de que hay una posibilidad de trabajar en comunión, por eso señalo eso, distintos actores, para un bien mayor. Aquí se trata de ver cómo hay algo que puede impactar en la sociedad, así como un agricultor, ¿verdad? Va a preparar la tierra y todo esto, y los frutos no son al instante, pero sí estamos haciendo un trabajo que nos lleve a algo de un aporte a la sociedad, que al final, como docentes universitarios, en mi caso es la Universidad de Costa Rica, mi hermana en la UNED, ¿verdad? Y también tenemos esa responsabilidad social, de que no solamente es un trabajo en las aulas, sino que es algo integral, inclusive como el libro que salió publicado en España, es trascender el país también. Sí, ese tema es muy importante, y creo que con esta idea vamos a finalizar el programa. Nada más mencióneme, ahorita el libro no está disponible para comprar, tendríamos que esperar una segunda edición. Exactamente, estamos en una etapa de diagramación, estamos, como comentaba mi hermano, incluyendo dos nuevos cuentos, con nuevos ejercicios, estamos incorporando nuevas ilustraciones, nuevos recursos en línea, entonces en nuestras redes sociales estaríamos publicando cuándo exactamente es que vamos a tener disponible la nueva edición. Excelente, muy bien, entonces con eso cerramos el programa del día de hoy, agradecerle una vez más a Mauricio Arley Fonseca y a Margot Arley Fonseca, autores de libros, Si Vas Conmigo Ya No Me Da Miedo, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitarlos a ustedes a que sigan en sintonía de nuestra programación 15 Universidad de Costa Rica. Nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!